¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U No había hablado de Christian Ramos porque Quería información primero Que me convenzca si Christian Ramos Es una opción real O que ya pueda hablar de él Porque al comienzo eran rumores Luego empezó a agarrar fuerza Y también el hecho de que mucha gente Me escribía, me etiquetaba Me comentaba Algunos no les gusta, algunos Si les convence, la mayoría Hay que hacer realiza, a la mayoría no les gusta Y la verdad es que tampoco había hablado De él porque no podía entender Como saben, desde que llegó Gregorio Pérez Cuando sabíamos que ya iba a armar El plantel, yo dije que siempre Iba a tratar de buscar un porqué De sus decisiones o de los rumores Porque siempre hay rumores, a veces se Concretan, a veces no, porque Una noticia a veces se da y se puede Hacer real como se puede caer No sabemos si lo de Christian Ramos Va a terminar concretándose, lo cierto Es que Fútbol como Cancha ha dicho que bueno La oferta está, inclusive La oferta es mejor que nuestro rival Que sería la UCB Para atraer a Christian Ramos Y Christian Ramos solamente Tiene que elegir cuál de las dos Claro, Christian Ramos quiere ser titular Por la selección Porque necesita jugar para ser tomado en cuenta Por Ricardo Gareca Y ahí más o menos está el problema para él O la duda en todo caso, ¿no? Pero vamos a ver Obviamente yo confío en Gregorio Pérez Yo sé que Gregorio Pérez Si lo quiere es por algo Debe tener algo en mente Si se da y es tal cual Y la información se llega a confirmar O más o menos es lo que Gregorio Pérez está pensando Primero hay algo que me genera dudas Porque de defensa central no había información Sabíamos que podía llegar un 6 Que podía ser defensa central Pero en sí de un back central No había mucha información Es más, en algún momento yo decía La U necesita reforzarse en ese lugar Pero más que todo pensaba en un jugador Más parecido a Kina Más parecido a Alonso Porque Ramos es un jugador rústico Es un jugador que va bien por arriba Físico Entonces a mí me cuesta entender El por qué o en qué beneficiaría La llegada de Cristian Ramos A Universitario de Deportes Claro, es fácil decir Cristian Ramos es un jugador con experiencia Cristian Ramos es un jugador de selección Cristian Ramos es incluso un jugador Que en actualidad está siendo importante Para Ricardo Gareca Pero en realidad lo necesitamos Porque si la U le ha enviado la oferta Como dice RPP Es porque de verdad Gregorio Pérez Cree que es necesario Y le gusta el jugador Y cree que le puede ayudar Pero obviamente yo voy a dar mi opinión Yo también tengo una postura He tratado de encontrar el por qué Inclusive a muchos no les gusta lo de Villamarín Que se ha estado rumoreando Vamos a ver si se concreta también Pero yo he dicho que podría ayudar Lo mismo de Barco Por ejemplo el caso Lavandeira Si me parece más similar A lo que yo siento con el caso Ramos Lo veo innecesario Es la palabra No me parece que sea un jugador Que en la actualidad Pueda darnos algo más De lo que ya tenemos Pero le voy a decir por qué A ver Ramos es un jugador que técnicamente No es bueno No es dotado No es que destaque en esta cuestión Entonces yo digo Cristian Ramos juega por el lado derecho En ese lado tenemos Alonso Que tampoco técnicamente O sea un jugador que Te pueda jugar en el sector izquierdo Cristian Ramos puede jugar en el sector izquierdo O sea le da para Asumir esa responsabilidad Siendo el derecho Yo no sabría decir Quién está más preparado Para jugar en el sector izquierdo Si Alonso o Ramos Porque para arriesgarte Jugar en ese sector En un sector que a lo mejor No estás tan cómodo Como lo estarías en el sector derecho Yo digo Tienes que tener esa capacidad Tienes que poder adaptarse Tienes que tener buena técnica Es lo que yo pienso Tampoco digo que tiene que ser Algo espectacular Pero Cristian Ramos Claramente Incluso diría yo Que tiene mucha menos técnica Que Alonso Entonces Alonso Podría ir por el sector izquierdo Y me dirán Pero puede jugar Quina Y Ramos Yo no sé Si Ramos En la U Tendría más peso Que Alonso En la actualidad Teniendo en cuenta Que Gregorio Pérez Ha confiado en Alonso Y le ha renovado Alonso Porque hay una gran diferencia Entre Quina y Alonso Quina se queda Básicamente Porque tiene contrato Yo no sé Si Quina Hubiera terminado contrato Si Gregorio Pérez Hubiera pedido Que le renueven Eso no lo sé Capaz sí Capaz no No lo podemos comprobar Algunos dirán Quina ha terminado buen año Claro que sí Pero tú no sabes Lo que Gregorio Pérez Tiene en mente Ni yo Uno puede especular Puede dar su opinión Pero la realidad Es que no sabemos Si Quina Se hubiera quedado Si hubiera terminado contrato La realidad es que tiene contrato Lo que sí sabemos Es que Alonso Terminó contrato Y Gregorio Pérez Le renovó Por lo que Alonso Va a jugar Además es extranjero Tiene que jugar Es un jugador Es un jugador Que Gregorio Pérez Ha traído Yo no veo Alonso sentado En la banca Por lo que yo creo Si Ramos llega A la U Tendría que entrar Por Quina Al margen De quien vaya Al sector izquierdo Ahora Alguno dirá Bueno puede ser Una alternativa Claro Tener jugadores Entre más jugadores Tiene más plantilla Te puede ayudar Para que el equipo No sea corto Y claro que eso puede ayudar Pero por eso digo Que me parece similar A lo de la bandera No lo veo necesario No necesitamos un jugador En ese sector Con esas características Porque además Tenemos a Rujel Y quizás dirán Pero Rujel No ha sido utilizado Tanto por Gregorio Pérez Hay que recordar Que Rujel Tuvo un momento Difícil Un momento Que lo golpeó Y por eso también Creo yo Que no fue tomado En cuenta tanto Además No era tan necesario El equipo iba bien El equipo estaba caminando Rujel debe ser Una alternativa Y también quiero decir Que yo no veo Que la U Ficha a Ramos O que Ramos Llega a la U En todo caso Para ser suplente No sé si alguno ve Que sea necesario Tener a un Ramos Que es seleccionado Que O sea Seamos sinceros Un jugador de ese cartel Considerado por Gareca Llegado de la César Vallejo Que la César Vallejo No paga abajo Y encima nosotros Según lo que dice RPP Nuestra oferta Es mejor que la de la César Vallejo Entonces yo digo Ramos Sería ideal Para ser suplente Yo creo que si Ramos llega Tendría que ser titular Es la realidad O es lo que yo veo A menos que Nos dé para eso En ese contexto Uno se pone a decir Si Ramos llega Para ser suplente O llega para ser titular Bueno vamos a ver Porque de todas maneras Suma Como digo Tener una plantilla Más amplia Puede ayudar Yo digo Que pasa si Alonso se lesiona Bueno Entra Ruge Bueno si uno puede jugar Con eso Y es lo que yo digo Podríamos apostar Por las divisiones menores Podríamos darle Una alternativa También a Guzmán Que ojo Que también está Y es un central alto Pero uno se pone a pensar Que nos puede dar Ramos A diferencia de Alonso O Ruge O incluso Guzmán Yo no veo Mucha diferencia Incluso me animaría A decir Como les dije Que Alonso Técnicamente Es mejor que Ramos Y yo no estoy diciendo Con esto que Ramos Sea un desastre No Hay que ser sinceros Ramos se ha convertido En el jugador Cabeza de Turco Ya no está Ruiz Díaz En la selección Y el cabeza de Turco En la actualidad Es Ramos O sea Ramos hace algo Y pasa desapercibido Si lo haría otro jugador Seguramente Sería viral E incluso Si hay algo malo La culpa es de Ramos Normalmente es así Porque por ejemplo Yo me pongo a ver En el penal Que tapa Galese Nadie dice que La pelota le queda cerca Al venezolano El venezolano Fácil pudo agarrar Y patear de nuevo Le quedó ahí nomás El único Que apareció Y despejó el balón Es Ramos Pero de eso no se habla Además de eso En la misma imagen Se ve que todo el mundo Se va a abrazar a Galese Galese tranquilo Y Ramos se ve En la imagen que los calma O sea Un capitán total Pero de eso no se habla Digo O sea Si hubiera sido otro jugador No sé No voy a dar nombres Pero otro jugador cualquiera Se estaría hablando Hasta de más Pero claro Es Cristian Ramos ¿No? Sus fallos Si se toman en cuenta La realidad es que Gareca Retrató a todo el mundo Con Cristian Ramos Porque la mayoría Quería otros jugadores Y vamos a ser sinceros Si eres honesto La selección Defensivamente ha mejorado Desde que entró Cristian Ramos Y la dupla Galense y Ramos Se ve bien Por ahora se ve bien Luego ya veremos Pero entonces No es que Ramos No pueda ayudar Claro que pueda ayudar El problema son Sus características Ramos Es un jugador lento Muy lento Nosotros tenemos a Alonso Que no es rápido Rugel Tampoco es rápido Y es más Hay que añadirle Que no son ágiles Porque una cosa es ser rápido Y otra cosa es ser ágil Tampoco son ágiles Son jugadores más lentos Que les cuesta en ese sentido Y no solamente está el hecho De Ramos De Rugel De Alonso Sino también está el hecho De Quina Que es el porqué Yo decía Que necesitábamos Alguien que tenga Características similares A Quina Pero más joven O más rápido Quina está bien Es más rápido Que Alonso Que Ramos Bueno Pero Quina Se va A los 35 años Hay que sumar Todo eso Y no solamente eso Sino que El lateral derecho Que tenemos Aldo Corso Es lento Y no solamente eso Hay que sumarle Que Alfajeme Murrugarra Guarderas También son lentos Y claro Dices Bueno En el sector izquierdo Está Cabanillas Pero hay que recordar Que el que ha renovado Es Santillán Y que pasa Si por causa del destino Santillán Recupera nivel Y le quita el puesto A Cabanillas Vamos a ponernos a pensar La defensa sería Muy Muy lenta Y bueno Hay que decir Que esto otra vez Refuerza lo que yo digo De la forma De que vamos a jugar Al contragolpe Yo no veo Tener a Ramos De suplente Entonces si es titular Tampoco veo Alonso de suplente Alonso y Ramos De titulares Con la defensa adelantada Con laterales No tan rápidos Y a la misma vez En la contención Por más que sean dos También son lentos Imagínense Esa defensa en el monumental Lejos de nuestra área Con mucho Con mucho espacio En la espalda Contra delanteros rápidos O sea En el fútbol Pero no hay delanteros rápidos Obviamente Le puede sacar una ventaja A estos jugadores Por característica Yo no lo veo necesario Como alternativa Si podría sumar Yo digo que si puede sumar Y bueno Yo también siempre digo No es que Ramos No pueda jugar En una defensa adelantada Por ejemplo Si tú quieres jugar En una defensa adelantada Con Christian Ramos Bueno Tendrás que hacer Un equipo corto Pero al hacer Un equipo corto Para que Ramos No tenga que recorrer tanto Y cortar Ir al choque Apenas el rival Se venga Bueno En ese contexto La U tendría que ser Muy ofensiva Porque al hacer Un equipo corto Y estar adelantado Las líneas Y Ramos Tener que ir a cortar El equipo va a dejar Bastante espacio atrás Y va a tener que ir adelante Para hacer un equipo corto Y tratar de impedir Contras Y yo no creo que sea La forma de jugar Porque además Hay que ser sinceros La selección peruana Por ejemplo Desde que entró Ramos Si Mejoró en defensa Y es lo que yo digo Por ejemplo La selección peruana Es un equipo Que juega el contragolpe Si tú te pones A analizar el gol Contra Venezuela Los goles contra Bolivia Tenemos un contragolpe Bastante interesante El mismo gol De la padula último Que hizo este de cabeza Donde Carrillo les entra Es un contragolpe Pero Las estadísticas no mienten No solamente eso Sino que No es que la selección peruana Sea un equipo Que busque la posesión de balón Porque A ver Miren Los partidos donde ha jugado Ramos Últimamente ¿No? El 2 a 0 Contra Chile Chile 59% de posesión Y Perú 41 Chile tuvo más Ramos jugó O sea No es que nosotros Querramos la posesión de pelota Y la busquemos a ultranza Lo mismo Incluso Con Bolivia ¿No? Bueno En la paz Es difícil Bolivia nos ganó 1 a 0 Teniendo un 57% de balón Y Perú 43 Ramos jugó Jugó bien por cierto Incluso cuando hemos ganado La posesión de balón Al mismo Bolivia Que debe ser el rival Más débil De las eliminatorias Sobre todo Recibiendo a Bolivia O sea Cuando Bolivia No tiene la altura Es un rival bastante débil Está bien Nosotros goleamos 3-0 Incluso pudo hacer más Pero la posición de balón De Perú fue de 51 Y de Bolivia de 49 Y el último partido En Venezuela Ganamos 1-2 Venezuela tuvo un 60% de balón Perú 40 En todos esos partidos En todos esos partidos Jugó Ramos Por lo que es obvio Que Gareca sabe Que Ramos Es un jugador Que necesita ser protegido Por lo que obviamente Ramos Más o menos Puede destacar En un equipo Que no requiera Tanto la posesión de balón Que está bien Salga a atacar Pero también sepa defenderse Que sepa sufrir En esos momentos Cuando el equipo sufre Ramos Haciendo la simple Muchas veces destaca Entonces si podría entrar En un esquema de Gregorio Pérez Vamos a ser sinceros Podría ayudar Porque además Ramos es un central alto Y por las informaciones Que hemos estado viendo Gregorio Pérez Quiere jugadores altos Pero una cosa Es la selección Y otra cosa Son los clubes En la selección Ramos tiene galones Y eso le ayuda Claro a tener galones En general Pero en la U Alonso Tiene más galones Que Ramos Si se da Y Ramos Finalmente llega a la U De todas maneras Alonso Va a estar por encima De Ramos Eso creo yo En el criterio De Gregorio Pérez Por lo que ya expliqué Él lo trajo La ha renovado Es extranjero Es una apuesta total De Gregorio Pérez Pero Ramos ya estuvo en la U En 2019 Es cierto Jugó muy poco O sea estuvo mitad de año Y mucha gente dice Ramos no cumplió En realidad Ramos Estuvo a la altura Le faltó Falló Ramos ya tiene 33 años Se va para 34 años Tampoco es un joven O sea Ya está entrando En ese periodo Donde empieza Esa curva descendente Joven no es Ha pasado un tiempo En el 2019 Cuando llegó Ramos Es cierto que Ramos No es un jugador Técnicamente bueno O sea Si tenía fallos Evidentemente Como cualquier jugador Esa U El problema no era la defensa El problema de Esa U Era que no teníamos un delantero Y que no la metíamos Es más Yo recuerdo Que casi en la etapa final Hubo bastantes 0 a 0 Hubo partidos donde empatamos Y todo el mundo decía ¿Por qué se fue Dennis? ¿Qué nos falta gol? El problema Repito No era la defensa Por más que Ramos Haya cometido algún error O otro jugador Haya errado El problema de ese equipo Era el ataque Entonces yo no diría Que Ramos No cumplió Tampoco diría Que destacó O sea Ramos fue un jugador Cumplidor en todo caso En la U Creo que a más de uno Se le podría venir a la mente Es ¿Y no querrán jugar Con línea 5 Con Ramos Alonso y Kina? Bueno En ese contexto Creo que si ayudaría Y claro que Podría ser un buen fichaje El problema es que no creo que sea así Porque si no Necesitaríamos Muchos más defensas No solamente esto Sino que Lo que se está hablando Los nombres que se barajan Algunas alternativas Van más para otro lado Y repito Gregorio Pérez En su llegada a la U En el 2020 Su primera etapa Jugó 4-2-3-1 Llega a la segunda etapa Y vuelve a jugar 4-2-3-1 Lo que me hace pensar Que el 4-2-3-1 Se va a seguir manteniendo Como le dije Parece que Ramos Está que se lo piensa Porque en la César Vallejo A diferencia que en la U Si tiene un hombre ganado Chemo lo conoce Confía en él No hay un rival Que le pueda competir Tan fuertemente Como Alonso Y quizás Kina Porque Quiero recordarles Que Este año La U jugó con la UCB La U de Gregorio Pérez Y lo goleamos 3-0 Un partido Donde la defensa De la UCB Fue muy Muy Endeble Dejó bastante Que desear Garcés Tuvo un partido Nefasto Y en ese partido No estuvo Christian Ramos Y yo recuerdo Que en ese momento Decíamos Como la César Vallejo Puede tener Tan buena defensa Estadísticamente Era una de las mejores Defensas Con esos errores En este partido Porque el partido Era importante La U era un equipo Duro Y la César Vallejo También Encima Cuando llegamos Ellos estaban Por delante De nosotros Estaban terceros Lo que uno Podía llegar A entender Es que Extrañaron A Christian Ramos Christian Ramos Que si Hace todo simple Pero ayuda Y por algo La César Vallejo Tenía esos números Con Christian Ramos En la defensa Entonces Yo creo que La Liga Peruana Puede cumplir No digo que sea Una figura Repito El que diga Que es una figura De la Liga 1 Por más que esté En la selección No es real Yo creo que Es un jugador Que llega a ser Cumplidor Muchas veces Pero se ha vuelto Cabeza de turco Como digo Siempre se le señala Sea en la UCB O en la nueva pareja De las selecciones De centrales Que es el Callens Ramos Que además Callens tiene más salida Que Ramos O sea Ahí se cumple Lo que yo siempre digo No puede haber Dos centrales De las mismas características Sino que uno Tiene que dar Algo diferente Siempre suele ser así A veces no se da Pero normalmente Se busca esto Callens tiene salida Es incluso Más rápido Tampoco es tan rápido Hay que ser sincero Pero al menos Tiene mejor salida Técnicamente es mejor Anticipa a veces Algo que Ramos No hace Ramos es más De esperar De leer Pero si hay una diferencia Por eso yo digo Que se me hace muy extraño Lo de Ramos a la U De verdad Se me hace un poco extraño Pero bueno Voy a volver a decir Lo que digo Por algo Gregorio Pérez Si es tal cual Y en realidad lo quiere Y es más Le ha llegado una oferta Como dice RPP Si es así Por algo será ¿No? Quizás quiere tener Un mayor plantel O lo piensa usar De alguna forma Después de todo El que sabe Que quiere para el equipo Pues él Así que imagino Que también En estos días Podremos saber Algo más Yo no sé Si llegará La César Vallejo Está bien Le puede pagar menos Pero yo creo Que la prioridad Ahora de Ramos Es la selección Y si por la selección Tiene que dejar dinero Porque se dice Porque se dice Que la U Le pagaría más Bueno Yo creo que Si lo haría A Ramos Le importa ahorita Que la selección Llega al mundial Y él quiere jugar Y en la César Vallejo Creo que eso Está asegurado En la U Tengo mis dudas Si esta oferta Es tal cual Yo imagino Que si Ramos No la acepta Por lógica Nosotros vamos a ir A buscar otro central ¿No? Porque Es porque Necesitamos un central Entonces Yo imagino Que vamos a ir Por un central Ahora Si es que Ramos No acepta Hay que dejar eso Bien en claro Pero bueno Ustedes que dicen Que les parece Les gusta No les gusta Pero bueno Si hay noticias Sobre esto Hablaré del tema Más a fondo Así que bueno Esto ha sido todo Por ahora Y espero que me escuchen En una próxima oportunidad